Hola, el día de hoy les voy a hablar sobre la noticia que me pidieron unos suscriptores y que quise esperar algunos días para ver cuál era la respuesta del mundo político ante esto porque mi predicción original, y que vamos a ver que se cumplió, es que muchos iban a apoyar dentro del mundo político, de izquierda y derecha, el retiro del 10% como una medida casi populista solo para obtener popularidad, y algunos porque pensaban que iba a debilitar el sistema AFP pero que si se pedía que se retirara el 100% o más del 10%, muchos se iban a oponer porque el objetivo final de la casta política era básicamente nacionalizar los fondos de pensiones porque ellos toman control sobre esto, y estamos viendo que efectivamente se está cumpliendo la predicción porque ingresó una nueva propuesta en la Cámara de Diputados para retirar otro 10% más de los fondos de AFP si uno así lo desea, y miren el silencio, miren la reacción por parte del mundo político desde la derecha, desde la UDI hasta el Partido Comunista y el Frente Amplio todos dijeron, no esos populistas, no si eso es mala idea, fue una cosa única lo del 10% y vimos incluso con esta noticia, lo vamos a ver un poco más adelante, que miembros del Partido Socialista salieron a defender el sistema AFP diciendo que estaban tratando de destruirlo con este otro retiro del 10% para justificar que no se retirara, mientras que justamente el Frente Amplio y el Partido Comunista salieron a decir, no, no es el momento, que en realidad no hay que afectar esos fondos al mismo tiempo que están dando el discurso de nacionalizarlos y en la práctica nos damos cuenta de algo con esto, como se lo quieren robar con la nacionalización como quieren expropiar los fondos de pensiones de las personas para pasarlos a control del Estado de los políticos, no quieren aceptar que se pueda retirar un 10% más y hay una hipocresía enorme de muchos personajes políticos aquí con esto de no aceptar un 10% más de retiro o la totalidad porque siempre decían, no, si esta es la propiedad de los trabajadores no, si esto pertenece a los pensionados y si ese argumento fuera efectivo, que yo realmente lo creo sería permitir el retiro hasta del 100% porque es la plata, es el dinero de los trabajadores pero no, hasta ahí quedó el discurso porque ahora cambiaron completamente el discurso y todos esos principios que desean defender, olvidados por completo pero antes de continuar, quisiera agradecer al suscriptor John C. Auditor que se convirtió en un suscriptor más reciente y decidió hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow así que muchas gracias John, te lo agradezco mucho y gracias a aportes como el tuyo y el de los suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere apoyar al canal ya sea con un aporte voluntario único por Flow o criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube pueden decidir hacerlo mirando el comentario que está abajo en los comentarios ahora, en qué consiste este proyecto quién lo presentó y vamos a ver la respuesta que ya hicimos un pequeño adelanto y básicamente esto fue presentado por tres diputados que apoyaron la idea un proyecto para retirar un 10% más de los fondos de FP o sea, si el primer retiro de los fondos de FP fue un 10% esto sería retirar un 10% más básicamente así funcionaría para hacerlo un total de un 20% aunque en realidad sería más por los temas técnicos pero sería retirar un porcentaje más y esto fue propuesto por el diputado Karim Bianchi, que es independiente René Zafiro, también independiente y Pamela Giles del Partido Humanista entonces la mayoría más de izquierda y que esto vamos a ver que ha sido rechazado de manera transversal e impresionante de la izquierda dura hasta la izquierda más moderada y la derecha todos dijeron es mala idea y no les gusta la idea y han tratado de sepultar un poco esto y quiero comenzar antes de que veamos la reacción y la hipocresía del mundo político con esto y por qué rechazan esta idea quiero decir que yo tengo muchas diferencias con Pamela Giles, con estos diputados y soy crítico cuando tengo que hacer pero también trato de ser justo en el hecho de que cuando alguien empuja cosas que creo que son correctas lo voy a agradecer también entonces más allá de que tenga diferencias profundas en muchas áreas yo creo que esto es un proyecto bueno y que corresponde y que como yo creo que las personas son propietarios de sus fondos de pensiones es el fruto de su trabajo es completamente legítimo que retiren un 10, un 20, un 30 y hasta la totalidad de su dinero si así lo desean para hacer lo que quieran con él porque es su dinero el fruto de su trabajo de su esfuerzo y también hay que tomar el tema práctico que vamos a ver un poco más adelante que hay un deseo una codicia por parte del mundo político por parte de la casta estatista de este país por apropiarse los fondos de pensiones de la gente así que en este caso generalmente discuto mucho y tengo mucha diferencia con estas personas felicito a la diputada Pamela Giles al diputado Zafiro y al diputado Bianchi por esta propuesta porque creo que es consistente con lo que había anteriormente de que es propiedad de los trabajadores ese punto pero esto no va a pasar este proyecto no se va a aprobar ¿y por qué? porque el mundo político lo rechazó de manera transversal y han tratado de no hablar mucho del tema hablar mucho originalmente del retiro del 10% de los fondos de FP pero en este caso no porque dicen que fue único que no corresponde y vamos a ver incluso alguna respuesta vemos esto al diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo lo calificó de una maniobra distractiva para destruir el actual sistema de pensiones un militante un diputado del Partido Socialista defendiendo el sistema de FP vemos también que Gael Yeomans frente amplio dice antes que la gente tenga que acudir nuevamente a sus ahorros para sobrevivir es urgente que el gobierno escuche y ponga en marcha una renta básica de emergencia entonces todos en la izquierda que apoyaban esto del 10% el dinero de los trabajadores que es su dinero ahora callados mejor no olvidemos esta idea no empujemos esto que son las pensiones es impresionante estar viendo a Gael Yeomans del Frente Amplio haciendo argumentos que decía la derecha para la votación anterior solo para evitar que se retire y a un diputado del Partido Socialista defendiendo el sistema de FP solo para evitar que haya un retiro de un 10% más y vemos lo siguiente el PPD Raúl Soto el jefe de bancada del PPD dice estamos en la mitad de un proceso que aún no termina de pagar el 10% y tenemos que ver bien qué pasó con ese retiro tenemos que ser responsables no cerrar la puerta a ninguna alternativa pero no precipitarnos en tomar decisiones apresuradas la izquierda desde la izquierda radical hasta la izquierda más moderada todos diciendo argumentos que yo recuerdo que en la votación anterior decía la derecha parece que ahí se nota el doble discurso de estos políticos y por parte de la derecha también fue un rechazo transversal muchos que apoyaron el retiro del 10% inicialmente ahora dicen no, fue una vez así que ya no hubo un par de diputados de RN que dijeron puede ser aunque se mostraron más ansia la negativa y el gobierno dijo que era mala idea y muchos repitieron el mismo discurso de que era mala idea el 10% retirar de nuevo era malo porque puede generar problemas en la economía las pensiones hemos visto que en la práctica eso no ha ocurrido y si vemos el caso de Perú probablemente no va a ocurrir pero es los mismos argumentos y al menos uno puede decir son consecuentes con su postura porque si usted rechazó ese retiro al inicio y lo está rechazando ahora por lo menos usted tiene consistencia aquellos que lo apoyaron en un inicio y ahora no no son consistentes sino que simplemente son oportunistas y los de la izquierda yo diría en gran medida junto a gran parte de la derecha están dentro de ese grupo oportunismo político pero ahora viene la pregunta importante ¿por qué ocurre que algunos se apoyan ahora en la consistencia de retirar más porcentaje y ahora la gran mayoría del mundo político desde el Frente Amplio y el Partido Comunista hasta la UDI desde todo el espectro político ahora rechazan esta idea y no se va a aprobar y es por el objetivo final que se quiere lograr con esto ¿cuál es el objetivo final? mucho digamos dentro de la derecha tiene una defensa corporativa de la AFP y hay cierta influencia corporativista eso es innegable también no olvidemos que más allá de si a usted le gusta o no el sistema AFP ha habido una serie de modificaciones legales a la AFP desde la década de 1990 que han perjudicado muchas veces a los pensionados porque antes el sistema era distinto como lo diseñó José Piñera originalmente y durante los gobiernos concertacionistas y de Sebastián Piñera y posteriormente de Michel Bachelet se han hecho numerosas modificaciones que no diría que son muy positivas la más reciente durante el gobierno de Piñera fue limitar el tiempo de traslado entre un fondo y otro para decisión del trabajador es un elemento pero eso para dar un ejemplo hay una defensa corporativista por ciertos sectores más en la derecha pero en la izquierda el objetivo es otro y ya lo hemos hablado que gran parte de la izquierda quiere nacionalizar los fondos de pensiones ¿qué significa eso? que el Estado se los roba a los trabajadores y se apropian de ese dinero entonces se los roban y lo que hacen es gastarlo como ellos quieran esto fue una propuesta que por ejemplo dijo Alberto Mayor precandidato presidencial del Frente Amplio en las últimas elecciones y que él quería usar ese fondo para construir un tren que todos se burlaban con el trencito de Mayor Alejandro Navarro propuso un proyecto de ley en el Senado que también busca eliminar las FP y nacionalizar los fondos de pensiones que ha sido apoyado en gran medida desde la centro izquierda hasta el Partido Comunista entonces ¿qué ocurre con esta propuesta? que esta propuesta presentada por estos tres diputados que incluye Pamela Giles Karen Bianchi y René Zafiro perjudica un poco esta otra postura porque lo que quieren estos otros políticos que antes apoyaron esto y que ahora no lo apoyan es simplemente nacionalizar los fondos de pensiones y muchos esperaban que se debilitara el apoyo a las FP y la capitalización individual con el retiro del 10% pero como lo vimos en noticias anteriores se fortaleció entonces fue contraproducente para los objetivos de estos colectivistas y por lo tanto no van a apoyar este retiro del 10% diciendo que es populista que no corresponde usando argumentos que usualmente usan a la derecha porque lo que ellos quieren no es que la gente tenga en su bolsillo el fruto de su trabajo no es que los trabajadores puedan usar el dinero como ellos quieran que han ahorrado a lo largo de su vida en los fondos de pensiones sino lo que ellos quieren es expropiar esos fondos que pasen a control del Estado a través de una nacionalización que es una manera más bonita de decir expropiación y que después ellos desean qué hacer con él porque quieren copiar un poco lo que se hizo en Argentina que hicieron exactamente eso y que después usaron los fondos de pensiones para robárselos corrupción y tenemos también los casos de que se usaron las pensiones de los trabajadores para pagar deuda internacional una serie de problemas porque es un botín muy jugoso son miles y millones de pesos miles y millones de dólares que están ahí que son propiedad de cada uno de los trabajadores que lo ha conseguido y que los políticos miran con codicia que miran esos fondos y se quieren apropiar de ellos al final ese es el tema que empujan y por eso han propuesto tantos proyectos que buscan nacionalizar esos fondos que le quitarían la propiedad a los trabajadores sobre sus pensiones y que por eso rechazan este tipo de proyectos yo creo que este proyecto es bueno y yo lo apoyo justamente como apoyé el tema del retiro de los fondos de pensiones por un lado práctico porque creo que los otros políticos se quieren robar el dinero pero también por un tema de principio yo creo que unos propietarios sobre el resultado de su trabajo y por lo tanto uno puede decidir qué hacer con ese dinero sea una buena o mala decisión y por eso yo apoyo la idea de un retiro de un 100% apoyé la idea del retiro del 10% desde hace más de un año lo del 100% y cuando el 10% se dio yo lo apoyé y por eso creo que este retiro adicional es bueno por un tema práctico para que no se lo roben los políticos como quieren hacerlo y que esta votación en contra lo demuestra pero también por un tema de consistencia con los principios pero esto es una revelación impresionante porque nos muestra la inconsistencia del mundo político tanto discurso que esto era la propiedad de los trabajadores que yo coincido y bueno hasta ahí quedó el discurso y llega el momento en que ya no es conveniente políticamente y lo que era la izquierda que criticó a la derecha de reaccionaria por usar argumentos podríamos decir de que esto era malo para la pensión de los trabajadores ahora están usando los mismos ¿por qué? porque ya no les conviene y esto ya no está apareciendo en las noticias ya no se habla mucho antes todos los matinales en todos los noticieros se hablaba constantemente pero como ya no conviene políticamente ya no se habla de este nuevo proyecto no se empuja y se olvida el tema porque no olvidemos que los medios tradicionales tienen influencia del mundo político entonces lamentable que no se va a aprobar este nuevo retiro yo creo que debería darse la autonomía a las personas por poder determinar qué hacer con su propio dinero lástima que no está esa lógica y bueno agradecer a esos tres diputados que no coinciden casi nada con ellos pero dentro de esto en este elemento me parece positivo y vean un poco la hipocresía del mundo político realmente lamentable y dénse cuenta cuál es el objetivo de los políticos con esto es una muestra más de que se quieren robar las pensiones y por eso ahora no quieren que la gente retire más porque les achican el botín que ellos se quieren robar pero bueno de todas maneras recuerden que ustedes me pueden recomendar algún video alguna noticia abajo en los comentarios y nos veremos en el siguiente video hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.